Bueno, llegamos entonces a la cámara resonante a la mitad de esta onda encantada de la noche, en donde aparece el KIN 189, que se llama Luna Resonante Roja y que va a aparecer el día 27 de abril del antiguo calendario gregoriano, y que nos invita a comandar la armonización para así sintonizar el servicio con la acción. Podemos ver aquí en la cosmología de la onda pulsar que aquí estamos conectando con el servicio, ¿cierto? Y aquí estamos liberándonos del servicio. Entonces podemos entender que todo este proceso que ha estado hasta acá en la onda encantada tiene que ver con qué es lo que tenemos que hacer y luego esta otra parte de la onda encantada es qué es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, sintonizamos el servicio, todo este proceso, con la acción, el punto medio, ¿cierto? La columna vertebral de la onda encantada. Entonces, la pregunta que se nos hace en el piso resonante es cómo puedo sintonizar mi servicio con los demás. Y la respuesta viene dada por el sello solar de la Luna, que tiene como acción el purificar, tiene como esencia el flujo o el fluir, y tiene como poder el agua universal. Y además, este aparece como un portal de activación galáctica, el segundo al interior de esta onda encantada de la noche. Y que, en el fondo, la respuesta es cómo podemos sintonizar el servicio con los demás es fluyendo. Tenemos que fluir. Es decir, tenemos que tratar de no poner obstáculos. Recordamos que el servicio es la serpiente. Y la serpiente estaba guiada por la Luna, ¿se acuerdan? Entonces, no tenemos que poner obstáculos. Tenemos que fluir, que los procesos abundantes tengan que fluir. No tenemos que ponerle límites a nuestros procesos. Porque, en el fondo, de esa manera, no vamos a tener todos los recursos necesarios para poder aplicar lo que estamos buscando. Y el agua representa eso. La Luna representa eso. En el fondo, toda planta necesita agua. Toda planta necesita recursos. Y cuando aparece la Luna resonante, el KIN 189, la invitación es a fluir con los procesos. Para así poder sintonizar lo que se llama el servicio con la acción. Veamos, entonces, la afirmación del KIN 189 en sintonizar con la energía. Nos dice, yo canalizo con el fin de purificar, inspirando el fluir, sello el proceso del agua universal con el tono resonante de la sintonización, me guía el poder del nacimiento, que es el poder del dragón, y nos recuerda que es un portal de activación galáctica, entra en mí. Entonces, vamos al oráculo de la quinta fuerza. Estamos guiados por el poder del nacimiento, porque, en el fondo, necesitamos de toda esta nutrición para que no nos falte agua para poder seguir nutriendo nuestros procesos y nuestros proyectos, para que el florecimiento sea lo más abundante posible, y de esa manera poder dar nacimiento a una nueva fórmula para poder preparar el siguiente paso evolutivo, que, en el fondo, tiene que ver con el siguiente ciclo del Solkin. Vamos a estar apoyados por el poder del corazón del perro, para que amemos incondicionalmente y podamos fluir dentro del amor. Vamos a estar desafiados por el poder de la autogeneración de la tormenta, recordando que necesitamos energía para poder estar moviéndonos y para que el agua fluya, recordando también que cuando el agua está estancada, se pudre, y vamos a tener como poder oculto el poder de la libre voluntad para poder utilizar esta agua y poder regar nuestras plantas libremente, con sabiduría, a través de la buena influencia. Y en el, ¿cómo se llama? En la comología pulsar de la onda encantada, volvemos, entonces, a la segunda dimensión de los sentidos. Estamos, como decíamos, en la columna vertebral. Ahora, sintonizamos con la fuerza vital en el servicio que nos identificó nuestro servicio y también sintonizamos con el piso espectral para liberar nuestro servicio, que, en el fondo, va a llegar un momento en donde vamos a tener que explorar el espacio de manera vigilante para poder así empezar a soltar este proceso de la abundancia y continuar el siguiente proceso del guerrero, que tiene que ver, en este caso, con la cosecha. Así que, ¿les parece que vayamos al siguiente piso? Así que, ¿les parece que vayamos al siguiente piso?